Hola que tal amigos, un saludo muy especial para todos ustedes, bienvenidos al canal de O7 Producciones que siempre está destacando a los artistas nacionales e internacionales Así que bueno saludar en esta oportunidad a esta linda dama de la música popular, la revolución de la música popular, así se hace llamar, Roxy Vargas Bienvenida al canal de OZ Producciones, Roxy Otoniel, mi vida, muchísimas gracias por esta cordial invitación, quiero saludar muy especialmente a todos los fieles televidentes de OZ Producciones Bueno, ya cuento tiempo en la música Roxy, porque la noté en este concierto aquí en Maramados Club, con mucho profesionalismo en la tarima Muchísimas gracias, bueno me inicié muy chiquitita, poco más de lo que soy, me inicié a los 4 años, llevo aproximadamente 24 en la música He hecho de todo un poquito, música llanera, ranchera, popular, tropical, ahora me decido a cantar al amor y al desamor, porque no Y haciendo la revolución de la música popular, haciendo algo diferente ¿Cuántas canciones grabó en el género de la música llanera? Eh, bueno, concursé en muchos eventos, fue, la música llanera fue como con la que me inicié, di mis primeros pinitos No grabamos, definitivamente siempre corrió por mis venas, el género ranchero, popular, no sé, esa música me mata y a cuantos no Que bueno, y a quienes admira de la música popular, que la hayan inducido precisamente a que usted sea la revolución de ella Bueno, admiro mucho a todos mis colegas, no tengo uno en sí para nombrar, creo que todos son muy buenos Han hecho el proceso que no es, esto no es nada fácil, pero tampoco imposible cuando vamos de la mano de Dios Si quieres que nombre a alguien, bueno, Darío Gómez, Luis Alberto Posada, por el género femenino, Arely Senado, Francia Elena, entre otros Que bien, ¿en qué departamento ya conocen tu música? Bueno, bendito Dios, hemos estado en primeros lugares en el departamento de Guaviare, Casanare, Meta Y ahora fuertemente Cundinamarca y Antioquia, que nos ha abierto las puertas de una manera que no lo esperábamos Gran aceptación ha tenido en especial, la Zunga Perfecto, sí, hablemos de esa canción ¿Quién es el creador de precisamente la Zunga? Una canción que ya está pegadísima Bueno, un hombre al cual admiro y respeto mucho, un hombre que Dios puso en mi camino Es mi compositor, mi manager, mi productor musical, ex trompetista del maestro Luis Alberto Posada, él es Ronald Evian Excelente, ¿y ha sabido que esta canción ya es éxito en qué lugares del país? Bueno, en diferentes departamentos, es una canción con la cual le podemos decir a esas casquisueltas que anden por ahí O se alejan o del mismo infierno, vamos y las sacamos y las enseñamos a respetar ¿Cómo llama el álbum que está lanzando y cuántas canciones traen? Dejando Huella contiene 15 canciones, de las cuales 3 son covers, el resto son composiciones de Ronald Evian Hay algunas netas populares, otras fusionadas con banda Otras muy de antaño, como para mi gente campesina, aquellos que trabajan en el campo Hay de todo un poquito en Dejando Huella Muy bien, ¿cuántos integrantes componen tu banda? Bueno, somos 16, como pudiste ver, bailarines Algo muy especial que hace poco decidimos meterle a la agrupación que es La Tuva Le ha dado un sabor diferente, está pegando fuertemente el género de banda en todo el país Así es que puedo decir que soy la única mujer que está haciendo banda popular Excelente, bueno, ¿a qué lugares del mundo quisiera ir a conquistarlos con su música? ¿Y de cuáles ha recibido reporte que Las Ungas se está escuchando por allá? Bueno, esta pregunta me encanta La verdad, tengo muchísimas amistades en Estados Unidos Ellos se han encargado por allá de regar la música Pero como le he dicho a ellos, a mi familia y a muchos A diferencia de otros, yo anhelo pegar, llevar mi música que trascienda en todos los departamentos de mi país Primero que todo Y ahí sí, nos vamos para el extranjero Perfecto, ¿otra canción fuerte de este álbum, Dejando Huella? Dejando Huella es el nombre del álbum Las canciones que hemos promocionado en el 2015 lanzamos un cover mexicano del Bebeto Que titula No te creas tan importante En el 2016 lanzamos Las Ungas Una canción con la que nos hemos quedado y nos hemos mantenido Porque merece, merece que le demos tiempo Que le hagamos una buena promoción Que la llevemos a cada uno de los hogares de mi gente colombiana Muy bien, Roxy ¿Su mensaje para los directores de mis obras, los programadores Que crean más en el talento colombiano? Bueno, para todos ellos solamente tengo agradecimiento Gracias por apoyar en especial a las mujeres en el género popular Todo es un proceso y hay que tener paciencia No hay que hacer las cosas en las fuerzas de uno Sino en las fuerzas de papá Dios Nada más que decir Muy bien, Roxy, felicitaciones Y le deseamos muchos éxitos con el álbum, Dejando Huella Y pues que Las Ungas que ha marcado ya una huella importante Y ya vienen más canciones que seguramente serán éxito Claro que sí, se vienen grandes sorpresas para este nuevo año Para diciembre, un tubo muy especial Lo vamos a dejar así en sorpresa, ¿listo? Pero nos vamos a despedir con un pedacito de Las Ungas, ¿se puede? Claro que sí Así se vaya, se quede o se esconda bien Del mismo infierno voy, la saco y le enseñaré A que respete el hogar de una mujer Y que de Zungas como usted, yo lo alejaré Con todo el amor del mundo para los fieles televidentes de OZ Producciones Don Otoniel, gracias, gracias infinitas Con todo el cariño El Señor te continúe bendiciendo de una manera muy especial Amén, igualmente para ti Ella es Roxy Vargas La revolución de la música popular con nosotros En los especiales del canal de OZ Producciones Con gusto y cariño Otoniel Zapata Murillo Hasta la próxima Otoniel Zapata Murillo Otoniel Zapata Murillo